Desfilaba en Milán Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar La forma que tengo de amarla tan mal mi manera de huir Que no puedo parar No he olvidado el olor De la que me folla en el baño duro